Saludos compañeros, un abrazo especial para ustedes iniciando la semana, saludo a todo el pueblo dominicano y en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo, formando parte de la diáspora a través de Z digital. Yo recuerdo que cuando cambiaron a Cris Duarte a Sacramento, nosotros hicimos un análisis aquí, incluso Jorge aportó y como que llamó la atención de que yo decía, bueno, un nuevo equipo tiene que familiarizarse con la ciudad y matarse, su pareja va a buscar un apartamento, la gente, los fanfets, bueno, pues Cris Duarte parece que lo mismo que nosotros dijimos aquí en la Z, lo hizo. Y usted dirá, ¿por qué trae el tema de Duarte? Hace mucho que alrededor de la selección hay muchísimas páginas que escriben en las redes, hay programas de radio y de televisión que opinan en base a la selección, pero también he escuchado gente decir que esta es la selección, la mejor estructurada que nosotros tenemos cuando entre Carlos Antonieta. Y yo le voy a decir a esos que dicen que yo les respeto su opinión, pero en una selección que tú tengas a Algo, a Charlie Villanueva, a Francisco García, y a Michael, y a Luis Flores, y a Ferdin, yo no creo que exista selección. Es más que Puerto Rico logró juntar un equipo similar, aunque Puerto Rico haya ganado medallas en Olímpicos o en Mundiales. Mejor que ese equipo dominicano, yo no creo que en el Caribe, hayan formado un equipo. Que no pudimos lograr lo que este equipo está logrando, lo que el resto de otros equipos ha logrado. Pero en una selección que tú tengas a Charlie Villanueva, Francisco García, John Michael, Algo Alford, Luis Flores, Ferdin, y ese grupo de los músicos nativos dominicanos. Ustedes, en un segundo, obviamente escuchando. Sí, sí, estamos aquí hermano. ¿Cuál de estas selecciones, o se podrá comparar anteriormente a ese equipo, aunque no logramos clasificar al Mundial? Lo que pasa es que tú mencionas ahí, hay dos elementos, que son Ferdin y Luis Flores, que no coincidieron en un mismo equipo. Bueno, saca a Luis Flores, Luis Flores no estuvo, Ferdin sí estuvo. Sí, pero yo creo que es un gran debate ese de cuál ha sido, cuál pudiera ser el mejor equipo, y obviamente este va a entrar en esa conversación cuando se seleccionen los 12, finalmente Tenchi, porque como tú bien mencionas, había tres jugadores de la NBA establecidos, y jugadores que emergían, como el caso de Luis Flores que tú mencionas, el talento nativo, tener una figura como Jack Michael, es un tremendo tema. Sí, sí, definitivamente. Miren, yo creo que nosotros debemos pensar que lo que yo di el viernes no es una crítica, ese es el tipo de señalamiento que nosotros entendemos que le hace bien al deporte dominicano. No puede ser que Rafael Uribe siga siendo el vocero, el cobrador, el vendedor, el presidente de la federación, el ejecutivo más importante de la selección. ¡No puede ser! Tienen que delegar a Uribe. ¡Este no puede ser, mi hermano! ¡Eso es imposible! La selección necesita un director de ventas, un ejecutivo de ventas. La selección necesita que las partes más importantes de la selección del pueblo, que es el baloncesto, reunir a los mercadólogos que le van a hacer un servicio gratuito al país. ¿Quiénes son los mejores mercadólogos del país? Fulano, fulano, fulano. Vamos a sentarnos. ¿Cómo se vende una selección de baloncesto, que tiene incluido un talento tan especial como esta selección? ¡No puede ser, hermano! Todas las selecciones de los países venden por millones. Entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios se mandan. Si no encuentran un método correcto de venta, y ESPN no permite ni cerca que un talento venda, ni un ejecutivo que no sepa de ventas. Usted no se puede acercar por ese empresario, a menos que ese empresario no quiera un remoto, que son los programas especiales como hace la Z. ¿Cuál de ustedes como talento va a salir? Y que, mira, vamos a traer un programa especial, y yo me voy a ganar tanto. Eso no es así. Entonces, la selección dominicana, mientras se siga manejando de esa manera, los Samirrisé, los Micalogermúde, los Bonetti, los Narri que estuvieron en su momento, van a estar alejados, porque sus productos tienen que ser vendidos como si fuera a través de una empresa que vende la selección dominicana. No es José Monero que es director del día. Juliano, mira, necesitamos tu apoyo. Faltan 800 mil dólares. El gobierno va a darlo. Eso no es así. Por eso es que tenemos que comer pizza a las 11 de la noche, cuando los muchachos terminan, y no hay un filete, un filete miñón, como comen los canarieces, como comen los americanos, y como comen las grandes selecciones del país, como Argentina. Entonces, estamos mal ahí. Mira, el IDAD estaba representado, estaba dando un aporte. Ahí salió Uribe con el ejecutivo del IDAD. Fulano está en la Cerveza República de Alofoque. Ahí está Uribe recibiendo el apoyo de los jueces. ¿Qué pasa, viejo? ¿A dónde está el ejecutivo de venta de la selección dominicana? Se le están pidiendo 800 mil dólares. ¿Por eso está la Federación Dominicana de Béisbol así? Con ese fracaso arriba. Porque Juan Núñez y a Mauri Nina. Dime, ¿quién es el director de prensa de la selección de béisbol? ¿Quién es el ejecutivo de venta de la selección de béisbol? Dos deportes más masivos de la República Dominicana. Pero ven acá. Eso es algo absurdo. Que el presidente de una federación sea todo. Nada más falta que sea la madrina del equipo. Y los que venden los jugos. Y quieren vender la taquilla. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y el Ministerio de Deportes, todo eso tiene que romper brazos. Señores, miren. Las declaraciones de Mauri Nina cayeron como en un momento apremiante. Y Héctor Gómez se hizo eco de la... Héctor con su liderazgo. Que en las redes no creo que citan tres periodistas de la República Dominicana que sus publicaciones tengan tanto atractivo. A Mauri Nina le tiene que dar vergüenza esa vaina. Y a Juan Núñez. Y a Junior Novoa. Y usted dirá, pregúntame por qué le tiene que dar vergüenza. A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted no puede estar al frente de un organismo, suéltelo. Porque hay otros que en vez de estar llorando como Mauri Nina, salen a resolver. Y después que resuelven, entonces se fajan con quien sea para que el dinero aparezca. Pero hay que resolver porque usted usted asumió ese papel de compromiso de estar al frente de una delegación que va para China, para un mundial. Si usted no asume ese compromiso, usted no puede culpar a nadie. Ni nadie está obligado a aportarle a usted. Ni usted sacarle en cara. Dice que los venezolanos se encargan de los niños. Eso no es así a Mauri Nina. Es que ustedes quieren tener el béisbol. Quieren tener programas. Quieren ser voceros. Quieren ser los cobradores. Quieren ser los que compran los tickets de los aviones. Quieren ser los que manejan los papás de los niños para que les compren vainas. Usted no puede ser tanto de... Usted no puede ser Bob Barney. Bob Barney era el que jugaba a Ray Fierce en el servicio de todos primera, segunda, calle. Señores, allá hay federaciones que usted no conoce quién es el secretario, quién es el vocero, sin... No, porque todos lo hacen ellos. Eso es la vergüenza. Junior Loboa, comisionado de béisbol, tampoco debió permitir de que en el gobierno de Luis Abinader, que donde más cuartos más rápidos se está gastando, y que con los muchachitos no aparezcan cinco o seis vuelos. Cuando ahí el presidente le vive desde la... ¿Cómo se llama? La burbuja en plena pandemia cuando adquirió el gobierno. El presidente de una vez delegó unos cuantos millones para que se jugara en... en Jarro Café por allá en el este. Y todas las delegaciones cuando necesitan dinero ahí están. Entonces, Junior Loboa, comisionado nacional de béisbol. Ah, que yo no tengo que ver con pequeña liga. No, pues yo tampoco tengo que ver con nada, pero yo... es que tú tienes que asumir un papel, este es mi gobierno. Yo soy el comisionado nacional de béisbol, el deporte que más me ha dado, que yo tengo una ciudad que se llama Béisbol City, que yo tengo 30 años en la organización de Arizona Diamond Bar, que tú tienes una oficina en el estadio Quisqueya, que tú eres una de las principales figuras del béisbol dominicano, Junior Loboa. Pero tú hasta Arizona deberás llamar a decirle, mira, yo necesito 10 tickets, como los muchachitos se me están quedando aquí. Eso no... Yo no entiendo cómo es que el manejo, cuando yo no pueda ser presidente de algo, yo renuncio para que venga otro y llene el espacio que no llena ni a Mauri Nina, ni a Juan Núñez de Pobuceno. ¿Ustedes no ven qué? La reina del Caribe no tiene que ver con Alexis García. Alexis García es la más presidente de la federación 30 y pico de años, vive más aquí en Nueva York que allá. ¿Por qué? Porque el almirante no tiene que ver con Alexis García. El almirante en su cuarto hay que buscárselo y él lo busca y tiene un procedimiento de llamar a empresarios de ponerle a su cuarto. Entonces, el almirante resuelve su problema. ¿A dónde está lo que resuelve en el problema del béisbol? ¿Cacho? Es que te digo que nos pasamos el año y por eso a este programa hay que darle su reconocimiento porque si fuera por mí yo estuviera todos los días en un estadio de Grandes Ligas y fuera un analista nada más de Grandes Ligas y fuera un analista puedo ir a los juegos de la NBA al Marisol y al Barclis que me quedan aquí que ustedes toditos que son mis compañeros lo saben y yo me concentrara en hablar nada más de NBA y de Grandes Ligas y me paso el año entero y de aquí voy a ver el invierno y se pasan los 365 días del año entretenidos y el deporte lo calque míralo ahí la noticia del día van a auditar el Comité Olímpico Dominicano y ayer me dijo Héctor J. Cruz en el programa la Cámara de Cuentas no funciona para auditar una institución no solamente tiene que ser la Cámara de Cuentas el Ministerio de Deportes o un organismo puede mandar a auditar a donde se está solventando dinero del pueblo incluso hay auditorías privadas y vuelvo y repito auditar el Comité Olímpico Dominicano después de unos Juegos Centroamericanos que podemos llamar los exitosos y los cuestionamientos a los presidentes de federaciones que ya a mí me dijeron ustedes saben cómo son las fuentes que ahí hay gente volviéndose loca buscando recibo para poder cuadrar ustedes verán el lío ya lo dijimos aquí por primera vez en la cesta eso no se había dicho van a auditar el Comité Olímpico y las federaciones una tarde que Dios les bendiga a todos los cachorros de Chicago y Jonathan hay que ponerle atención seis series consecutivas su piseo abridor se ha combinado con su ofensiva a pesar de que Michael Stremont ha bajado un poquito ese equipo de los cachorros está hoy en uno de los White Cards a un juego y medio de Milwaukee y yo no sé si ellos van a estar también porque una cosa es pleno verano con el viento de Chicago y otra cosa es cuando entra agosto y septiembre vamos a ver hasta dónde llega ese equipo porque definitivamente el abuelo David Rose su dirigente se ha casado con la gloria por lo menos desde el primero de julio cuando ese equipo comenzó a recharse Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos Chau